Quiero un regalo para mi mamá. Ya pagué mis vacaciones, me les voy. Este fin, pinto mi casa. ¡Qué buena oferta me encontré! Yo quiero una pantalla 3D. Tengo ganas de comprarme unas zapatillas. Necesito un traje de baño para mi vacación. Al fin usaré mi tarjeta de crédito. Vámonos de shopping. Pero, ¿cómo puedo saber las ofertas que habrá? Pues del 13 al 16 podrás enterarte de todo en el ofertón. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en Canal 10. Ofertón. Del 13 al 16 de noviembre. Hola amigos de Canal 10. Yo soy Anet Duñez. Y en esta oportunidad, ¿qué creen? Me vine hasta Chedraui a aprovechar las mejores promociones del fin de semana. Así que nosotros los invitamos para que ustedes también aprovechen estas grandes promociones que solamente acá ustedes van a poder encontrar. Y bueno, como ustedes pueden ver, ya llevo todos los regalos de mis sobrinas, de mis sobrinos. Así que esperamos que ustedes también aprovechen estas grandes promociones. Así que si ando buscando muñecas, también coches, no sé, tal vez dinosaurios. Bueno, realmente por acá hay de todo en juguetería que ustedes pueden aprovechar para estas fechas tan especiales de fin de año. ¿Qué les parece si seguimos con más? Mientras yo sigo por acá aprovechando estas grandes promociones de Chedraui, donde todo cuesta menos. Y bueno, amigos de Canal 10, yo sigo por acá en Chedraui, donde todo cuesta menos aprovechando estas grandes promociones de fin de semana. Y bueno, como las hemos estado transmitiendo durante toda esta edición especial, nosotros los invitamos para que ustedes aprovechen estas promociones como esta amiga que tenemos por acá. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Liz. ¿Y el de los niños? Jorge y Diego. Jorge y Diego, que realmente veo que están muy contentos porque están aprovechando las grandes promociones de Chedraui. Así es, los mejores precios, la verdad. Vemos por acá que este carrito va lleno, que son regalos para fin de año, para ellos o para más familiares. Pues aprovechando para toda la familia, la verdad. ¿Estos precios de descuentos solamente los pueden encontrar acá, sí o no? Cierto, totalmente cierto. Así que bueno, nosotros también los invitamos a todos ustedes para que aprovechen estas grandes promociones, donde solamente en Chedraui lo van a poder encontrar. Ya saben, Chedraui, donde todo cuesta menos. Seguimos con más. Y bueno amigos, nosotros seguimos desde Chedraui, donde todo cuesta menos. En el área de electrónica precisamente. Y queremos imitarlos para que ustedes en ese fin de año puedan disfrutar de los mejores descuentos durante este fin de semana para llevarse una de estas espectaculares pantallas hasta la comodidad de su hogar. Para que usted y toda su familia puedan disfrutar de las mejores películas y por supuesto también de la mejor programación de Canal 10. Así que la invitación para que ustedes se acerquen a Chedraui, para que pregunten, contacten al gurú de los vendedores y se puedan llevar una de estas bellezas con estos precios espectaculares solamente por este fin de semana. Así que los invitamos para que ustedes vengan por acá y aprovechen estos grandes descuentos que solamente Chedraui te puede dar. Así que, ¿qué les parece si ustedes siguen con más de nuestra programación? Y yo sigo por acá disfrutando de estos precios espectaculares gracias a Chedraui, donde todo cuesta menos. Ya llegó el ofertor del 13 al 16 de noviembre. Descubre las mejores ofertas para que compres lo que siempre has soñado. Participa en nuestras redes sociales y concursa en nuestras trivias para ganar grandes sorpresas, donde podrás encontrar increíbles descuentos. Del 13 al 16 de noviembre a las 5 de la tarde, prende tu televisión y no te pierdas el ofertón. Solo por Canal 10. ¡Gracias! 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 Gracias.